bienvenidos a mi canal hoy voy a limpiar un par de mouse que andan dando vuelta por acá por casa lo primero es desarmarlos uno es usb y el otro es ps2 en cámara no se ve pero tienen una mugre impresionante dentro la mugre está muy pegada así es que mejor lo limpio con alcohol lisopropílico la electrónica también la voy a limpiar se ve que de tanto toquetear el led quedó desalineado nada se alinea así un poquito con la mano y ya está la parte de arriba es la parte más complicada de limpiar por la forma que tiene el proceso es igual para los dos así que les voy a mostrar uno solo y y y y Una vez terminada la limpieza, se arma y listo, se prueba. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.